Hola, ¿qué tal? Wilfrido Mercedes de este lado. En esta oportunidad vamos a diseñar una actividad educativa utilizando una plataforma llamada learningapps.org o learningapps.org, como pueden notar aquí. Esta es la dirección que dejaremos abajo en el video. Bien, tenemos acá entonces, vamos a mostrar las aplicaciones que hay disponibles o creadas por otros usuarios que podemos utilizar de ejemplo. Entonces aquí tenemos por categoría el primer renglón. Comienza con alemán, etc. Pueden ver ahí como lengua extranjera, arte, astronomía, biología, ciencias sociales. Luego tenemos acá, deporte, economía, español, filosofía, formación profesional, francés. Y así pueden notar los demás renglones. Culminando con psicología y todas las categorías, volveremos acá atrás. Entonces, aquí también pueden ver los idiomas en que está disponible. Si hacen un clic aquí, podrán notar todos los idiomas en que está, ya que podemos trabajar en la plataforma. Bien. Entonces, vamos a seleccionar ahora, vamos a crear una aplicación. Entonces, cuando le damos a crear la aplicación, aparece. Si tienes una idea, o sea, es el orden lógico. Tenemos la idea. Entonces, pasamos a seleccionar un template o una plantilla. Y aquí diseñamos. Y por último, la guardamos en un espacio que vamos a tener con una cuenta donde podemos registrar a los alumnos para que vean las actividades. Ya realicen las actividades. Bien. Vamos a proceder de inmediato a seleccionar la plantilla. Aquí tenemos una serie de plantillas. Voy a seleccionar esta que dice, quiere ser millonario. Entonces, hacemos un clic ahí. Aquí hay una serie de ejemplos que nos ofrece la plataforma para seguir. Por ejemplo, aquí está la tarea donde se da la instrucción a los usuarios. Entonces, vamos a ir directamente a crear nuestra actividad. Crear una aplicación nueva. Un clic ahí. Y vamos a, aquí está. Lo primero que debemos poner es el nombre de la actividad. Vamos a poner ahí herramientas. Herramientas. Digitales. Vamos a ponerlo acá en mayúscula. Bien. O no lo vamos a repetir. Digitales. Bien. Herramientas digitales es el nombre de nuestra aplicación. Vamos a proceder. Aquí podemos describir en qué consiste, pero eso es opcional. Vamos a ir directamente a la primera pregunta. Con 500 puntos. Yo voy a definir aquí. Voy a poner una aplicación llamada Trello. Aquí voy a poner la respuesta correcta, que es un programa o un software. Un software. Software, entonces, que nos permite, que nos permite la gestión de proyectos educativos, de trabajo, etc. Nos vamos a revisar acá, software, correcto. Entonces, que, bien. Vamos a poner entonces alternativas falsas. Nos permite, o vamos a poner acá, es una herramienta, herramienta, que nos permite grabar videos. Video, tutoriales, tutoriales, bien. Agregamos otra repuesta falsa, herramienta, que nos permite crear pruebas. Herramientas interactivas, interactivas. Bien. Vamos a dejarlo con esas, esas. Vamos a ponerle una más, para que sea de, de cuatro opciones. Entonces pondremos acá, convierte los, o convierte el escritorio de tu PC en una sala de juegos. Bien, ah, faltó la jota acá. Bien, revisamos, convierte el escritorio de tu PC en una sala de juegos. Hemos configurado la primera pregunta. Si queremos agregar una pregunta más acá, hacemos un clic ahí. Vamos a proceder con el otro bloque. Este será fácil de mil puntos. Aquí yo voy a poner Aldora. Es el programa. Repuesta correcta. Entonces, Aldora es un software educativo. De autoría. De autoría. Revisamos. Que nos permite crear más de 40 tipos diferentes de actividades. Bien, revisamos acá tipos de actividades. Vamos a ir para este lado. Vamos a escribir acá la número 2. Es una aplicación. Es una aplicación que nos permite crear más de 5 tipos. Revisamos diferentes de actividades de actividades educativas. Bien, revisamos diferentes de actividades. Bien, revisamos diferentes. Vamos a poner la número 3. Vamos a definir esta como una aplicación. Una aplicación que nos permite crear videos interactivos. Bien, revisamos diferentes. Y, por último, vamos a poner. Vamos a poner. Es una aplicación. que nos permite organizar organizar eventos o programar eventos con amigos colegas y alumnos bien, ya hemos configurado la pregunta número 2 hemos introducido 3 falsas y una verdadera si queremos añadir otra más hacemos un clic ahí vamos ahora a esta pregunta que es nivel intermedio más cara y vamos a poner acá Ed Puzzle es el nombre de la aplicación Ed Puzzle entonces la primera es la verdadera es una herramienta es una herramienta para crear o editar vamos a ponerlo acá para editar videos interactivos donde podemos agregar preguntas tanto al inicio en el medio como al final del mismo vamos a hacerlo así es una herramienta para editar videos interactivos bien vamos a poner una acá que diga organiza o sirve para organizar encuentros o reuniones vamos vamos a otra que sería se utiliza para crear video video tutoriales para crear video tutoriales y por último se utiliza para crear sopas de letras sopas de letras etcétera bien ya hemos concluido con esta parte vamos a proceder a crear el último bloque aquí vamos a definir trace effect bien es un videojuego respuesta correcta un videojuego en 3D para estudiantes de de 12 aquí para estudiantes de 12 años en adelante que permite al gamer interactuar con el juego bien bueno me falta una j acá bien y aprender vamos a agregarlo acá y aprender sobre la cultura americana definición correcta de trace effects entonces vamos a poner una que sea incorrecta vamos a poner acá una una aplicación para crear efectos aquí ponemos otra que sería una aplicación para editar videos con efectos especiales y aquí ponemos se utiliza para convertir o para agregar efectos especiales a los videos bien vamos a concluir con este último bloque y vamos a proceder ya a la parte final bien entonces añadir preguntas luego etcétera etcétera aquí hay una serie de orientaciones añade un texto ya lo tenemos acá enhorabuena lograste dar con las respuestas correctas bien entonces aquí hay más mensajes vamos a dejarlo así por ahora y finalizar la edición y mostrar vista previa damos un clic aquí y veremos bien entonces vamos a ponerlo un poco más pequeño ok un poco más grande ahí en 110 ok entonces herramientas digitales y trello nos falta agregarla una ayudita para que el usuario sepa qué va a hacer entonces tenemos a trello herramienta que permite crear pruebas interactivas es una herramienta que nos permite grabar videos tutoriales etcétera es este el adecuado y mire cómo cambia de color va subiendo acá entonces la puntuación Aldora vamos a checar de una vez es una aplicación que nos permite crear más de cinco tipos nos permite crear más de 40 correcto cambia de color cuando seleccionamos fíjese cómo va subiendo para convertirse en millonario como dice la pregunta bien vamos a a reeditar para agregar algunas cosas descripción entonces vamos a poner descripción para que el usuario sepa selecciona la respuesta correcta en cada item bien ahí está el mandato y vamos acá de nuevo finalizar ok entonces ya hemos visto que funciona aquí tenemos entonces la el perdón la indicación de la tarea selecciona la respuesta correcta en cada item le damos ok y procedemos a responder bien después después de comprobar que todo funciona vamos a guardar la aplicación un clic ahí entonces aquí tenemos que estar registrados voy a poner la contraseña y recuérdame vamos a ver ok aquí está entonces yo estoy registrado con el liceo escuela en otra señora del calming y este es mi sitio web perdón mi sitio web el fido mercedes site y guardar mi perfil bien ya yo he guardado esa aplicación en mi sala vamos a mostrar ok se ha guardado tu aplicación puedes encontrarla en la página mis aplicaciones un clic ahí y ya aquí podemos fíjense ahí un clic ahí y veremos la actividad bien falta ya la parte final fíjense bien que nos genera este enlace también tenemos el link de la pantalla completa y para incrustar en nuestro sitio web también nos permite o permite al usuario hacer la actividad leyendo este código QR con el celular o la tablet bien además de eso nos permite descargar el ejercicio en formato SCORN yo lo voy a descargar inmediatamente y lo copiaré en el escritorio de mi computadora aquí hay otra otro formato y ha sido todo por hoy si les gustó este tutorial denle like nos veremos en una próxima oportunidad oportunidad o o o o o ¡Gracias!